Los planes son muy hermosos Los planes son muy hermosos Y le mandamos un cordial saludo A mi primo Kevin Vázquez Moreno Hasta allá en Santa María, California Tungyaki Nandikoku, Tungyaki Nandashaku Sarandakibayuyo Tungyaki Nandikoku, Tungyaki Nandashaku Sarandakibayuyo Sarandakibayu Tungyaki Nandikoku Tungyaki Nandashaku Tungyaki Nandashaku Sarandakibayu Tungyaki Nandikoku Tungyaki Nandashaku Tungyaki Nandikoku Tungyaki Nandikoku Tungyaki Nandashaku Tungyaki Nandashaku Tungyaki Nandashaku Sarandakibayu Tungyaki Nandashaku 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 ¡Vaya hermoso!